Música Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Último programa de este año 2021 El Iseúl no ha llegado y le dijimos, le dijimos, no se quede en su casa Teníamos en el corte anterior a Emerson Freites Gran personalidad de la gastronomía en nuestro estado Lara Y que ha representado a Venezuela por el mundo entero Y así, bueno, también hemos estado con ustedes a través de la mensajería Del 0414 555 9696 Y esperando la llamada del licenciado José Israel González Director General de la Corporación Somos Media Para bueno, también tenerlo en este último día tan importante para nosotros Recuerden el 0414 555 9696 Es el teléfono de contacto para poder interactuar con todos ustedes Vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos por acá Para que puedan entonces ustedes también hacerlo Hola Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga para decirte que el año nuevo Dios te colme de muchas bendiciones Junto a tu familia, besos para tu hijo Luisa de Perarapa Qué bueno, nos alegra, nos contenta cuando nos escriben de Perarapa Elisaúl, mire Ajá Llegó el hombre, vio Ajá, llegó el hombre Ajá, y el pan de jamón No lo trajo Es que no lo está listo todavía Una hora para que la levadura haga su crecimiento Haga su efecto a temperatura ambiente Luego lo mete en el horno que está allí Y hay que esperar media hora aproximadamente Que esté listo el pan de jamón Así que va a pasar un tiempito Para almorzar Correcto De todas maneras vi que No, pero estamos esperando de nuestros amigos De Red Deli No, no, chévere, chévere la experiencia No le guardamos panetón No Antes de que pregunte ¿Cuál panetón? Antes de que pregunte No le guardamos panetón Pero si no me ha dicho Ahora tiene que darme Porque si no me ha dicho nada No, y cómo le doy Si le digo que no le guardamos Se lo comió todo Joanny Con razón Ahorita Se le nota Pues está comiendo En diciembre En diciembre se le nota A la gente, Daniel A mí en los pantalones Me están empezando ¿Le está diciendo ¿Le está diciendo Gordo a Joanny? Para nada Ah, bueno Para nada Eso es como un insulto A las mujeres No, no, no Increíble A las mujeres no les gustan Estoy diciendo que en diciembre Se nota Pues que uno come Por ejemplo El pantalón ahorita Siento que me queda Un poquito apretado Yo no creo que usted Usted se vino de allá Con pan de jamón Con torta Con galletas Si usted me da panetón Yo le doy Ah, pero yo que se comió allá Ajá Ajá Usted me guardó panetón No, no No le estoy diciendo Que su pedazo Se lo comió Joanny Ah, bueno Y el pedazo suyo Me lo comí yo Se lo comió Adrián Ah, imagínese Adrián traía una bolsita Pero no sé si Si llegaron en el camino No, imagínese Yo ni pienso en Adrián Porque eso es Tiempo perdido Último día De nuestro programa Elisaúl Acá en 2021 De 2021 Noticias Barquisimeto Un año De verdad Bastante Gratificante Un Un año Donde Pudimos ver Cómo Creció La comunidad De Noticias Barquisimeto Cosa que Nos Alegra Y nos compromete Mucho más A seguir Informando Durante Dos horas A toda esa audiencia Que siempre está allí Con nosotros Hoy dos horas No Ya llevamos tres horas No por eso Porque hoy 30 de diciembre Último programa Del 2021 Estamos con Una programación especial Así como lo hicimos El 23 Así como usted Lo había solicitado No le dimos Los sábados Y los domingos Porque Pedro No quería venir A los controles Pero Pero bueno En mis deseos Del 2022 Están Los sábados Los domingos Feriados ¿Qué? No los feriados Si yo siempre le he dicho Pero es que el mundo No para no Si Aquí hemos trabajado Todos los feriados Todos No hay un solo feriado En que no hayamos venido Bueno Mañana 31 Que es feriado Ya el que no hizo La transferencia ahorita Ya no las haga Tiene que hacer puro pago móvil O transferencia Del mismo banco Si tú haces una transferencia En este momento Ya De Venezuela Vanesco Vanesco Mercantil Ya caes el lunes Porque mañana es día feriado Así que no se le ocurra Pagarle a alguien Por transferencia O no No reciba dinero Que le hagan por transferencia Si es de diferentes bancos Que difícil se le ha puesto Esto de las transferencias A BOD No No lo sabía Pero horrible Google Google Y BOD Ponga usted ya en Google Y Debe tener Una crisis En cuanto a esta situación Por el tema De los pagos móviles Si en Venezuela es difícil Porque no solamente BOD Sino Cualquier plataforma En Venezuela cuesta El tema electrónico Bueno veo de la tiene Como que más difícil todavía Todo en este tema De los pagos móviles Mañana entonces feriado Ya Elisaúl les dijo Paguen temprano Mañana Mañana Es bancario Es feriado bancario Feriado bancario Correcto Feriado bancario No trabajan En pocas palabras Feriado es el primero de enero Correcto Pero como cae sábado Así es No No pasa nada 0414559696 Bueno Al menos en Google Elisaúl Te comiste el pan de jamón solo Guara Tuviera explotar ¿Quién se come un pan de jamón solo? Hay gente que se come Sí Debe haber gente Pero Hay que echarle un camión Se está comiendo 10 dólares Si se come un pan de jamón Usted solo Si tú tienes la plata Cómaselo solo Pero hay Es mucho En el plato navideño Se hacen vacas ¿Cómo va a llegar uno al 30 años? Si todo el mundo pone plata Como tú te vas a comer Tú solo el pan de jamón No puedes Tienes que dividirlo En parte ¿Una vaca para qué? Para hacer el plato navideño Unos compran la yaca Otros compran el pan de jamón Otros ponen para la ensala de gallina ¿Dónde hacen las gallinas? La mayoría de los hogares navideños Eso era antes La mayoría Eso era antes que llegaba El padre de la familia O un miembro No, no No se preocupen Yo aquí pongo todo Bueno, si hay alguna familia Que nos escriba El 0414 559696 555 9696 Ahorita es Yo compro las papas Dale, si va Yo pongo la mayonesa Bueno, aquí está esto Para el pan de jamón Tal No, bueno Si yo traigo las aceitunas Bueno, yo puedo comprar El hilo pavilo No, así Que se no le darán nada Así hay Claro que sí Hay gente que nada más Pone el hilo pavilo Es más, hay gente que dice Yo pongo nada más el amarre Ajá Porque es lo único que sabe hacer Y yo he escuchado Y también están las otras personas Que son Yo me las como Ajá Yo pongo el hambre Ajá Yo pongo el hambre Hay gente que pone el refresco Bueno, si va Bueno, yo pongo el refresco O sea La vaca, Daniel Aquí se acabó eso Del patrón que llegaba Y aquí está la cena navideña Tenemos ese avance informativo Muchachos El avance informativo De los barquisimetanos Que bueno Y barquisimetana Y barquisimetana Tabudareños Y barquisimetidos También También Muchísimo Eso forma Estados Unidos Se desarrolló Gracias a la migración Porque no Barquisimeto Uno puede decir Que se desarrolló Gracias a Que muchas personas Ven en Barquisimeto Una ciudad amigable A pesar del parque del este Pero ven una ciudad Bastante amigable Para echar raíces A pesar del parque del este Tenemos el avance informativo Vamos con el avance informativo El equipo de Somos Se ve trasladado Al mercado Tere Pimac Para conocer Qué tan vial es Preparar O no preparar El plato navideño Con pernil y gallina Este año Si todos los integrantes De la familia Colaboran Sí se puede realizar Pero una sola persona Como lo hacía uno antes Que lo hacía el padre De la familia No Hay que colaborar todos Para poder hacer El plato navideño No, el año pasado Estuvo mejor que este Mi amor Este año Bajó mucho la venta Más de un 40% Bajó ¿En cuánto está el precio De la gallina y el pernil? La gallina la tenemos en 20 Y el pernil lo tenemos en 26 Con hueso ¿Qué se han llevado más? ¿El pernil o la gallina? El pernil Porque la vendemos en pulpita Y sale más Pero claro Con hueso ha salido muy poco Pero si hemos vendido A gallinitas Algunas No muchas Pero se ha vendido Sí, los precios Han aumentado mucho Este tanto en el pernil Como la gallina El pollo Todos los días Hay precios distintos Este Por ejemplo Yo estoy comprando Para las ayacas Y tuvimos que reunirnos Entre todos Para poder Hacer las ayacas Para el 31 Ha sido muy difícil Este Han cambiado mucho Ha subido demasiado Los precios En verdad Bueno Para toda la familia No va a ser viable Porque el costo Del pollo La carne Todo está súper costoso Y no todo el mundo Va a poder preparar El plato navideño En respecto al año pasado ¿Usted cree que es Menos viable Más caro ahora El precio? Yo creo que está igual Porque con la cuestión De la pandemia O sea Pienso que todo Ha estado igual O sea Los mismos precios Siempre y cuando Todas las familias Se unan A las que quedamos Aquí en Venezuela Sí podemos hacer El plato navideño Todos juntos Mayormente Se usa el pernil Este Más para la yaca Y la gallina Para la ensalada Y yo sé que El ofendio Lo podemos todos Bueno Que no hay con qué Que no hay suficiente Para comprar ahorita No hay suficiente dinero Porque no alcanza ¿Usted cree que es viable O no El precio Del gallina Y el pernil? No Que viable iba a ser Todo está demasiado costoso Cuesta mucho De hecho Preguntamos Estoy preguntando De puesto en puesto Y no No vamos a comprar Porque no alcanza O sea Uno tiene que comprar Lo poquito que pueda comprar Para hacer lo que se puede hacer Para poder compartir Como uno siempre quiere Pues en familia Estas fueron las opiniones De tanto vendedores Como compradores Aquí en el mercado Terepaima De esto podemos concluir Que aunque las ventas Hayan bajado Unidos en familia Podemos lograr preparar Este plato navideño El 31 de diciembre Quien reporta para ustedes Valentina Suaje En la cámara De Iván Zola Para Somos TV Y Noticias Marquisimeto Hay que hacer la vaca No queda de otra Hemos cambiado Los tiempos ¿No? Sí, sí No, no Fíjate Una señora dijo allí No, entre todos Tenemos que colaborar Ya eso De que alguien Brindara La cena navideña Difícil Ojo Y aquí nadie Está hablando De la bebida Porque está el otro Que siempre guarda La cajita Y se aparece Bueno, yo pongo esto Y es difícil Antes yo recuerdo Daniel Que hasta los vecinos Uno llegaba Y le llevaba Y también los vecinos Te traían O sea La gente Era una repartidera Esa noche El 31 de enero ¿De qué? De diciembre De comida Alimentos De bebidas Claro, claro Ahorita es muy difícil Bastante difícil Sin embargo Bien lo dijo Valentina Al final Bien lo dijeron Varios De los entrevistados Sobre todo Mujeres Que siempre y cuando Todos se unan La familia Todos colaboren Si se puede lograr Si se puede lograr Y este 31 de enero Daniel Ya deja de ser Algo para los niños Como fue el 24 de diciembre Ya ahorita Los adultos Pueden concentrarse Un poco más En En preparar Pues quizás Mejorar los alimentos Pues ya no tienen Que estar pensando En el juguete No tienen que estar pensando En las cosas ¿Cómo es la cena del 31? Igual Pienso yo Por lo menos En mi familia En mi entorno Yo he visto Que la cena navideña Es prácticamente igual A una cena de navidad Yo he visto Yo he visto que le agregan Lentejas Para la prosperidad Y la gente Se pone ropa interior Amarilla Claro Claro Esa es una Sacan la maleta Porta de inventores Está sacando la maleta A salir Andamos regados Por todo el mundo Porta de inventores Nosotros Voy a enviarle Voy a enviarle Una nota de voz Aquí a Bárbara Ella me mostró Un video Donde están Las tradiciones De fin de año En varios países Del mundo De esos youtubers Usted sabe Cómo son los youtubers Ahorita Sería interesante También traerlo acá Y conocer parte De esa cultura A ver si me envía Entonces El link De ese video De ese youtuber Allí vi mucho Lo de las lentejas Las uvas del tiempo Daniel También Correcto Es otra de las tradiciones Pero costosísimo Yo creo que las uvas A través de los últimos años Han sido las grandes Sacrificadas De la cena De fin de año Creo que Tú te concentras Más en la yaca La ensalada de gallina Que muchos No la hacen de gallina Sino de pollo Se entran en hacer Un pernil Un asado negro En el pan de jamón Y las uvas Si es posible De última opción Pero ya las uvas Pasaron a mejor tiempo A mejor vida Pero no es de ahora Hace varios años Ya tiene varios años Yo recuerdo Que cuando vivíamos En Nueva Segovia Habían uvas Kilos de uvas Kilos de uvas Y uno más bien Se comía más de las 12 Que uno se come Duraba toda la noche Tragando uvas Fíjate Yo ni sé En cuánto está Ahora mismo El kilo de uvas No, no O sea Como 15 dólares 20 dólares No, pues Una cosa así Claro Si unas bandejitas Pequeñas Valen 5 o 6 dólares Y un kilo de uva Pepeñas Imagínense cuánto Cuánto costa eso Más caro Si la uva con pepa La pepa termina siendo Más barata Mira, la uva importada Es espectacular Me gusta más que la normal Pero es que aquí Aquí uvas se acaso En Carora En Bodegas Pomar En los viñedos Donde Donde se hace El único vino Bueno Creo que el único vino Que se hace El único viñedo Importante Aquí del estado Hablara Es el que Al final Bodegas Pomar Fabrica Entonces Aquí no es una tierra Fértil para las uvas Por eso es Su alto costo Bueno Lo cierto del caso Y tú ayer lo decías La felicidad Que te debe dar El alimento En la mesa La felicidad Que te debe dar El compartir Con tu familia El poder estar allí Ese día El poder estar El 31 Pensando Analizando Buscando Ese futuro Próspero En el año 2022 Porque Siempre lo decimos Vamos a matricular A matricular Vamos a matricular Ayer escuchaba Alguien Publicaron Una historia De Instagram Y ponía Bueno ya matriculamos Ya faltan dos días Dos días O sea No cantemos historias Tuviste matricular El primero de enero Pero Lo vi sospechoso Es como Cuando tú hagas la vuelta El monopolio Ah ya voy a cobrar El monopolio A veces Te luchan Antes de llegar O en ludo Usted nunca Llegas al ludo Club Que uno dice Ah ya voy a llegar Y llegaba otro Y otra fichita Y te comía En el ludo Un día Es un día Es como la gente Es como la gente Que felicita el cumpleaños Ah feliz cumpleaños No yo cumplo Es mañana No pero es que no importa No es pavoso Otro que ha desaparecido También Daniel Es las manzanas De la ensalada de gallina A mi me encanta Una ensalada de gallina Cuando se le coloca Trozos de manzana Hay que saberlo colocar Hay mucha gente Que le echa demasiada manzana Hay otra gente Que le echa muy poca Pero una ensalada de gallina Con sus cuadritos de manzana En la cantidad exacta Eso es delicioso Usted ha probado La ensalada de gallina Con manzana Sí, sí, claro Pero esa es otra Otra de las grandes sacrificadas Porque una manzana En algunos sitios De aquí del este De la ciudad Te la venden En 1,50 dólares En otros sitios Un dólar Una manzana Un dólar Entonces Saque la cuenta Si usted hace Dos kilos de papa Un kilo de zanahoria Una pechuga de pollo ¿Cuántas manzanas Tiene que echarle Para que más o menos Se sienta el sabor A la manzana Entonces la gente Llega un momento Y dice No, prefiero No colocarle manzana Entonces Las uvas Las manzanas Una de las grandes ausentes Otro de los grandes ausentes Los 18 años Los 15 años Ah no, pero Usted ya le está quitando Todo a la mesa No, bueno Es que ha ido mermando Daniel Ha ido mermando Antes llegaba la gente Mínimo 12 años Taca, taquita 12 años Elija pues Y ahorita Y ahorita No llegan a la mesa Buenos días Excelentes Acabo Termino de escuchar Que vivías en Nueva Segovia Elisaúl Sí, correcto ¿Eres hijo de Elisaúl Sequera, el doctor? Mi papá Ay, tabio Ya lo ficharon Ahí está Saludos Se me aguaron los ojos Y todo Sí, efectivamente Mi papá Elisaúl Sequera Padre Yo soy orgullosamente En mi familia Me dicen Junior En mi familia Todo el mundo Me dice Junior Y los amigos ¿Quiénes más le dicen Junior? Ken Griffin Junior No, no, no ¿A usted quiénes más Le dicen Junior? Los que jugaron Béisbol conmigo En Los Atléticos En la Comunal Claret Todos ellos Me dicen Junior Algunos de la escuela Vicente Salias Del Federico Carmona Algunos Sobre todo Los del béisbol Y los amigos Donde jugaba yo En la placita En mi infancia De hecho Yo hubo una época Que ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Junior Decía yo Ya cuando entro En la universidad Es quizás Cuando comienzo A decir que Mi nombre es Elisaúl Bueno Mis nombres Mis nombres Mi primer nombre es Eli Y mi nombre es Saúl 04-14-555-9696 Vamos a hacer una pausa Al regreso Vamos a leer Más de los mensajes Que tenemos acá De todos ustedes Al 04-14-555-9696 Más de los mensajes Más de los mensajes Más de los mensajes Más de los mensajes Vamos a leer